Siempre tú me llamas, pa' que nos comamos En la madrugada tú, tu amujada quiere que te des Que tu novio nos entere lo que hacemos Si a la noche mami siempre nos comemos Que tu novio nos entere lo que hacemos Ay, 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 que rico cuando nos deseamos Que te quiero con él, tú me pones loco yo te voy a ver Esta noche mami hasta el amanecer Que te pones bien borracha o borrazo Mensajes del whatsapp del cel Que tu novio nos entere lo que hacemos Si a la noche mami siempre nos comemos Que tu novio nos entere lo que hacemos Ay, 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 que rico cuando nos deseamos Es diferente pose, mamá Tú quieres vengarte conmigo en la cama Quieren que te dé y más Tú te pones loca, tú te pones loca Te tomas el vodka, mamá Tú te pones loca, tú te vas a vibrar Que te pones loca, mamá Que hay 69 dólares y más Lo hacemos como animales Mami grita y no pares Eres perfección Mami yo contigo sin condón Ponte, ponte en cuatro Dale, ponte, ponte en cuatro No pares Mami no pares Que tu novio nos entere lo que hacemos Si en la noche mami siempre nos comemos Que tu novio nos entere lo que hacemos Ay, 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 que rico cuando nos deseamos Henry Pra, rompiendo el bajo, Pra Studios Oye mi amor, si estás solita, no te olvides de llamarme Porque yo también estoy solo Así que te hago compañía para ver unas películas Ok, ya tú sabes, ya hay más pues Henry Pra Que tu novio nos entere lo que hacemos Si en la noche mami siempre nos comemos Que tu novio nos entere lo que hacemos Ay, 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 que rico cuando nos deseamos Ay, 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 que rico cuando nos deseamos Ay, 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 ya hay e